Así vivimos Explo Music Fest 2018 Sous-titrage ST' 501 ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! Dios quiere hacer grandes cosas hoy en día y Él quiere usar jóvenes. ¡Tres, dos, uno! Dios quiere hacer grandes cosas hoy en día y Él quiere usar jóvenes. Tuviéramos perdón de pecados, vida eterna y esperanza de resurrección. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! Yo le informo que Jesús dijo, yo soy el camino. ¡Empiece hoy a caminar en ese camino! ¡Reconozca a Jesús como su Señor y Salvador personal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!